Bueno, tenemos un avance antes de ir a la pausa, un vehículo volcado en la Villa Deportiva, esto en el área de San Cristóbal, zona 8 de Misco. Vean ustedes, este es un vehículo que ha quedado completamente pues llantas arriba. Lamentablemente un fuerte incidente entonces se registra en la Villa Deportiva. Debemos de ir a la pausa, lamentablemente vemos a una persona pues tirada ahí en el arriate. Vean ustedes, situación muy difícil, tremendo, uff, esto que se está viviendo. Cuando regresemos tenemos toda la información, ya volvemos. Lo decíamos antes de ir a la pausa comercial, un vehículo volcado, esto en Misco, esto exactamente en Ciudad San Cristóbal, este vehículo volcado en Boulevard Villa Deportiva. Ya están apoyando las autoridades, precisamente en el punto de esta imagen impresionante como quedó completamente volcado este vehículo, llantas arriba. Sí, se me hace tan raro porque allí pues a esta hora la verdad es que van muy despacio los vehículos porque no hay forma de que vayan rápido. Y cuando un vehículo vuelca de esa forma es porque va rápido. Vamos con Pablo Morales, gerente de Mixtra. Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás? Si nos puedes comentar, por favor, ¿qué fue lo que sucedió? Si ya tienen los datos, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, muy buenos días, en nombre de la Municipalidad de Misco, pues efectivamente el vehículo volcó, el vehículo iba sobre el carril contrario a la hora pico, es decir, los carriles que van más saturados y van más lentos, iban con dirección hacia el Boulevard San Cristóbal. Y en este caso este vehículo iba con dirección buscando Perón, por decirlo así, y lamentablemente pues perdió el control del vehículo, al parecer se encunetó y al topar con el paredón pues terminó volcando a irreversible en el lugar. Habían tres carriles hacia el Boulevard San Cristóbal y uno solo con dirección hacia Perónia o hacia Balcones y este vehículo pues iba en ese carril libre que va hacia Balcones o hacia Perónia y el conductor pues perdió el control. Al momento no se le ha hecho prueba de alcoholemia para ver si hubiera algún tipo de situación anómalas, siempre pues vamos a estar haciendo la prueba. Posteriormente al momento pues nos hemos concentrado en movilizar el vehículo cuanto antes, ya se movilizó, ya no está obstaculizando ninguno de los carriles, ahí varias personas nos apoyaron a los compañeros de Mixtla para poder darle vuelta al vehículo y ponerlo sobre sus llantas y de esa manera pues ya moverlo en la vía. Ahorita sí llama un poco la atención el vehículo ahí a un costado, hacen que los vehículos que pasan por el lugar pasen observando y en algún momento pues hace que se sarture un poco más. Sin embargo, vía deportiva a esta hora de la mañana pues aún está más o menos controlada la situación, la fila está llegando a la primera rotonda que está ubicada en el sector. Esto pues es un poquito atípico, regularmente la fila está un poco más larga de este lugar y hoy parece pues como que fuera lunes después del día de ayer que fue un poco descansado en cuanto a tránsito, al menos en Misco, debido a que todo se concentró en la ciudad y muchas personas no trabajaron de forma normal. Ayer estuvo un poco tranquilo el tránsito auricular, hoy parece lunes, está bastante saturado, la fila en vía deportiva está llegando a la cuarta calle, la salida de Granja sí está un poco mejor, más o menos por la 14 avenida la fila y Boulevard Sur también saliendo hacia Boulevard Principal de San Cristóbal. Está bastante saturado, hace que está más complicado, aparte del boulevard principal de San Cristóbal, que la fila está llegando más o menos a la quinta avenida, ya casi llega a la salida de la ruta interamericana con dirección hacia las charcas. Aparte del problema es que ya empieza a saturarse un poco el periférico hacia la Universidad de San Carlos y esto hace que tengamos mayor lentitud sobre el boulevard principal y aparte que también hay muchas personas que utilizan este sector como una ruta alterna al área del Aguilar Batres. La grasa hasta ahora está bastante saturada, bastante llena, con dirección hacia la ciudad de otros ejes como la calzada Roosevelt, la fila llegando al kilómetro 21 y medio, 22, sobre la ruta interamericana. La calzada San Juan está partida en dos bloques, uno desde el Trébol hasta la 39 avenida y después tenemos otro bloque a partir de la 47 avenida o quinta avenida de Paramisco, hacia el área ya bajando de San Juan a Zacatepeque de Misco Norte. En el caso del Naranjo, saturado desde la salida del tránsito que viene de Minervas, es un solo bloque hasta el periférico y parte del problema para el Naranjo es que el periférico hoy va bastante saturado con dirección a la avenida Elena. Este es el panorama general de Misco, siempre recuerdo el teléfono 1593, el teléfono único de emergencias en la Municipalidad de Misco. Pablo, solamente veíamos estas imágenes precisamente donde el vehículo quedó volcado, hablemos de personas heridas. En la fotografía se puede observar una persona que está tirada en este bordillo, en este arriate central. ¿Cuántas personas iban adentro del vehículo? ¿Alguna persona iba circulando, iba caminando algún peatón? Cuéntanos, tienes información de personas heridas, el estado de salud de las personas. Pues este, al parecer por lo menos se ve que está bastante estable la situación, sí tiene un poco de golpe, sobre todo es el susto, el estado nervioso de la persona, hay un poco de crisis nerviosa derivado que se apachó un poco la concha del vehículo, es decir, la parte de arriba, y sí tuvo un poco de golpe, pero en términos generales está bastante estable, no tiene ninguna situación en la cual se vea que va a necesitar alguna intervención médica, sin embargo ya se coordinaron unidades de emergencia, las cuales van a llegar al lugar y lo van a hacer en el que quede un médico respectivo para poder descartar o poder confirmar que sí está estable. Al momento lo que nos indican es que está estable, son los crisis nerviosos y unos otros golpes derivados a la volcadura del vehículo, que hizo de que, repito, se golpeara un poco a la hora de que volcó el mismo. ¿Es hombre, es mujer, quién iba manejando? ¿Cuántos iban dentro de este vehículo? ¿Iba solo esta persona? Si nos puedes ampliar los datos, Pablo. Si es solo una persona la que iba conduciendo, es un hombre, y pues, repito, está bastante estable en términos generales, también no fue muy, no iba a alta velocidad como para haber colisionado otro vehículo, gracias a eso, pues, solo perdió el control del mismo, al pegar el timonazo hacia la derecha, hacia donde está el paredón, después de la cuneta, eso hizo que el carro volcara hacia la izquierda y quedara boca abajo el pobre carro ahí, con las llantas hacia arriba. Bueno, pues, muchas gracias.